6 en Pinacalay Capital, Avenida Cintre 516 Avellaneda y López Vecca 2909 Capital. Daniel Magallanes, especialistas en bases y pilotes industriales, hasta 1 metro de diámetro y 10 metros de profundidad. Líder en horas industriales, 15 5 713 4104. ¿Quiénes son los ganadores? Son los que apostaron en BWIN, la plataforma de juego online más importante del mundo. BWIN ingresamos también por www.oraculosepanado.com Brida C y Sociedad Anónima, fábrica de Brida, Laminadas y Laceros Especiales, www.bridacetis.com.